El programa ha pensado en Clave de Arraigo, hoy en Murpi, acá muy contentos, es una obra terminada, que ha estado a la altura, pionera en el departamento López, primer firma, primera inauguración, así que muy contentos hoy de estar acá acompañando a todo el equipo de Chela, a Diego, así que bien contentos. El programa está avanzando en María Teresa, hoy hemos firmado Carmen, Venado Tuerto, mañana vamos a estar en Rufino, Amenábar, próximamente en Hugues, San Gregorio, el programa avanza a largo y ancho del departamento y de la provincia, hemos vinculado más de 90 distritos con convenios para inversión en infraestructura productiva, hemos terminado el presupuesto que ha definido nuestro gobernador a través del ministro Costamaña, además de 2.000 millones de pesos, así que esperamos el 2023 a duplicar esos valores. La verdad que hoy vemos un sueño realizado, nosotros fuimos los primeros en firmar acá con Matías el convenio, así que para nosotros es una alegría inmensa y esto es para los productores y si bien como hoy dijimos la parte cuando están las escuelas rurales, nosotros si bien acá no tenemos escuelas rurales, pero es una obra de avance y da también al arraigo para que la gente pueda manejarse libremente y con toda comodidad dentro de la zona rural, ¿no es cierto? Y bueno, agradecer al gobierno provincial, en este caso al gobernador Omar Perotti, al señor ministro Daniel Costamaña, al señor Oscar Seschi, representante de Vialidad, y a Matías que estuvo siempre con nosotros, así que bueno, y Diego también que estuvo participando en todo este proyecto y bueno, y Roxana que si bien no está acá pero también tiene que ver y bueno, agradecer también a la gente de la comuna, ¿no es cierto?, al encargado, a Ignacio y a todos los empleados que estuvieron a cargo toda la obra. La obra es un trayecto de 9.769 metros, una obra importante que los recursos vuelven a la localidad del gobierno provincial cuidando al que invierte, al que produce, una obra de 34.620.000 pesos de aporte del gobierno provincial y la comuna de Murpi que aportó todo lo que sería el combustible, la mano de obra y un dinero extra, tenemos en total un aporte de 45 millones de pesos, una obra sumamente importante que bueno, beneficia a todos los productores de la localidad, a los transportistas y si bien, como decía Chele y Matías, no tenemos escuela, pero sí tenemos chicos que asisten a la escuela y bueno, esto les facilita igual a las oportunidades. Gracias por ver el video.